capítulo 12 jose en el nombre de dios el compasivo el misericordioso alif lam ra estos son versículos de un libro elocuente que muestra la verdad he descendido el corán en idioma árabe para que puedan comprender sus significados en su contexto te contaré la historia más hermosa de las que te he revelado en el corán de la que antes no tenías conocimiento cuando jose dijo a su padre jacob padre mío he soñado que se prosternaban ante mí 11 estrellas el sol y la luna dijo jacob hijito mío no les cuentes el sueño a tus hermanos porque conspirarán contra ti por envidia el demonio es el enemigo declarado de los seres humanos tu señor te elegirá como profeta y te enseñará a interpretar los sueños y completará su bendición en ti con la revelación y en la descendencia de jacob tal como bendijo a tus antepasados abraham e isaac tu señor todo lo sabe es sabio en la historia de jose y sus hermanos hay signos para los que buscan la verdad los hermanos de jose dijeron jose y su hermano benjamín son los preferidos de nuestro padre a pesar de que somos muchos sus hijos nuestro padre está en un error evidente dijo uno de ellos maten a jose o destiérrenlo para que la atención de nuestro padre sea para nosotros por igual luego nos arrepentiremos y podremos ser de los virtuosos nuevamente dijo uno de ellos no maten a jose si ya tienen decidido deshacerse de él mejor arrójenlo a lo profundo de un pozo seco alguna caravana lo recogerá entonces se dijeron a su padre diciendo padre nuestro porque no nos dejas cuidar de jose solo tenemos buenas intenciones con él deja que venga con nosotros mañana se divertirá y jugará nosotros lo cuidaremos dijo jacob me entristece que lo lleven lejos de mí y temo que ustedes se descuiden y lo devore un lobo dijeron si lo devorara un lobo siendo nosotros un grupo numeroso seríamos unos inútiles cuando se lo llevaron acordaron arrojarlo a lo profundo de un pozo seco una vez que lo hicieron le inspiré a jose algún día les recordarás lo que están haciendo ahora sin que ellos te reconozcan al anochecer se presentaron ante su padre llorando dijeron padre competíamos corriendo entre nosotros y dejamos a jose con nuestras provisiones y lo devoró un lobo te decimos la verdad aunque no quieras creernos y le mostraron su túnica manchada con sangre falsa dijo jacob lo que ha sucedido no es como me lo cuentan sino que es una falsedad que inventaron me resignaré pacientemente y que dios me dé consuelo para sobrellevar la desgracia que me acaban de contar cuando pasó una caravana cerca del pozo enviaron a uno de ellos a buscar agua este echó el cubo y al subirlo vio a jose y exclamó buenas noticias aquí hay un muchacho y lo ocultaron para venderlo pero dios bien sabía lo que hacían mientras espiaban sus hermanos vieron lo que ocurría y reclamaron que jose era su esclavo lo vendieron a la caravana por un precio insignificante unas pocas monedas para deshacerse de él y luego el egipcio que lo compró le dijo a su mujer recibe lo honorablemente podría hacernos útil o quizá lo adoptemos como hijo así concedí a jose una buena posición en esa tierra y le enseñé la interpretación de los sueños la voluntad de dios siempre prevalece pero la mayoría de la gente no lo sabe y cuando alcanzó la mayoría de edad le concedí el discernimiento y la sabiduría a través de la revelación así es como recompenso a los que hacen el bien pero la señora de la casa en la cual estaba se sintió atraída por él lo llamó y cerrando las puertas exclamó ven aquí soy tuya dijo jose que dios me proteja mi amo tu esposo me ha colmado de honores debes saber que los traidores no acaban bien ella lo deseó y él la hubiera deseado de no ser porque vio una señal de su señor así lo preservé del pecado y la obscenidad porque era uno de mis siervos elegidos jose procuró huir y ambos corrieron hacia la puerta ella al intentar detenerlo rasgó la única de él por detrás y fueron sorprendidos por el marido de ella junto a la puerta por lo que ella se apresuró a decir qué pena merece quien ha pretendido deshonrar a tu mujer sino que lo encarcelen o reciba un castigo severo dijo jose fue ella quien intentó seducirme entonces un testigo de la familia de ella dijo si su camisa fue rasgada por delante ella ha dicho la verdad y él es quien miente pero si su camisa fue rasgada por detrás entonces ella miente y él dice la verdad cuando el esposo vio que la camisa estaba rasgada por detrás dijo es una astucia propia de mujeres sus artimañas son terribles jose olvida lo sucedido y no se lo menciones a nadie y tú mujer pide perdón por lo que has hecho porque has incurrido en una falta grave pero algunas mujeres de la ciudad comentaron la mujer del gobernador pretende seducir a su joven criado su amor por él la ha trastornado pensamos que está profundamente equivocada cuando la mujer del gobernador se enteró de sus habladurías las invitó a su casa les preparó un banquete y dio a cada una de ellas un cuchillo para cortar la comida entonces le dijo a jose preséntate ante ellas cuando lo vieron quedaron tan asombradas por su belleza que se cortaron la mano por la distracción y dijeron dios santo no es un ser humano es un ángel hermoso dijo ella este es por quien me censuraban yo quise seducirlo pero se mantuvo casto si no hace lo que le pido ordenaré que lo encarcelen y terminará siendo humillado dijo jose señor mío prefiero la cárcel a caer en lo que estas mujeres me proponen pero si no apartas de mí su acoso cederé a sus encantos y cometeré una estupidez pero su señor respondió a su súplica y apartó de él las artimañas él todo lo oye todo lo sabe luego a pesar de las pruebas de su inocencia optaron por encarcelarlo temporalmente para evitar los rumores junto con él fueron encarcelados otros dos jóvenes dijo uno de ellos me vi en un sueño prensando vino y dijo el otro yo me vi llevando pan sobre la cabeza del cual comían los pájaros háblanos sobre su interpretación porque nos pareces un hombre virtuoso dijo jose antes de que traigan la comida ya les habré dado su interpretación la interpretación de los sueños es algo que mi señor me enseñó sepan primero que rechazo las costumbres de un pueblo que no cree en dios y niega la existencia de la otra vida yo sigo la religión de mis ancestros abraham isaac y jacob nosotros no asociamos ningún copartícipe a dios esto es una gracia de dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía pero la mayoría de la gente no lo agradece compañeros de cárcel que es más razonable creer en muchos ídolos o creer en dios el único el victorioso los ídolos que adoran en lugar de dios no son sino nombres que ustedes y sus padres han elegido para algunas piedras y estatuas siendo que dios no les reveló nada al respecto el juicio sólo pertenece a dios quien ordenó que no adoren a nada ni nadie excepto a él esa es la religión verdadera pero la mayoría de la gente lo ignora compañeros de cárcel la interpretación de sus sueños es que uno servirá vino de nuevo al rey mientras que el otro será crucificado y los pájaros comerán de su cabeza el asunto sobre el que me han consultado ya ha sido decretado le dijo josea quien supo que quedaría en libertad menciona mi caso ante el rey pero el demonio lo hizo olvidar que lo mencionara ante su amo por lo que josea permaneció en la cárcel varios años más cierto día dijo el rey he visto en mis sueños siete vacas gordas devoradas por siete vacas flacas y siete espigas verdes y otras siete secas cortesanos expliquen mi sueño si es que saben interpretarlo respondieron son sueños incoherentes y nosotros no somos expertos en la interpretación de sueños entonces dijo aquel de los dos que se había salvado de la prisión al recordar a josea mucho tiempo después yo le explicaré su significado envíeme a la cárcel para preguntar a josea josea tú que dices la verdad interpreta qué significa un sueño donde siete vacas gordas son devoradas por siete vacas flacas y donde aparecen siete espigas verdes y otras siete secas para que regrese con su explicación ante la gente y así sepan sobre tu don dijo josea deben sembrar como de costumbre siete años pero lo que cosechen déjenlo dentro de la espiga para conservarlo excepto una parte de la que pueden comer luego vendrán siete años de sequía en los que comerán de lo que hayan acopiado salvo la parte reservada para volver a sembrar luego vendrá un año en que la gente será bendecida con la lluvia y en él volverán a tener jugo de los frutos al escuchar la interpretación el rey dijo tráiganlo ante mí pero cuando el enviado se presentó ante josea este le dijo regresa ante tu amo y pregúntale qué pasó con aquellas mujeres que se cortaron las manos mi señor está bien enterado de sus conspiraciones las mujeres fueron reunidas ante el rey y les dijo que sucedió cuando intentaron seducir a josea dijeron que dios nos ampare no sabemos nada malo de él entonces la mujer del gobernador dijo ahora la verdad ha salido a la luz yo soy la que quiso seducirlo y él decía la verdad digo esto para que mi esposo sepa que no lo traicioné en su ausencia y sé bien que dios desbarata las intrigas de los traidores no pretendo excusarme porque el alma suele ordenar el mal y sólo están a salvo de ello a quienes a quienes mi señor los protege mi señor es absolvedor misericordioso dijo el rey tráiganlo ante mí haré que sea mi hombre de confianza cuando hablaron le dijo desde hoy gozas de autoridad y confianza dijo josea ponme a cargo de los graneros y las arcas del país porque yo sé cómo administrarlas con prudencia así fue como hice a josea gobernar la tierra de egipto donde pudo establecerse a su gusto concedo mi misericordia a quien quiero y no dejo que se pierda la recompensa de los que hacen el bien en este mundo pero para los creyentes piadosos la recompensa en la otra vida es superior pasados algunos años llegaron los hermanos de josea egipto en busca de provisiones y se presentaron ante él y él los reconoció mientras que ellos no lo reconocieron cuando les hubo suministrado sus provisiones les dijo la próxima vez que vengan traigan a su hermano por parte de padre no ven que les he dado la medida justa y soy el mejor de los anfitriones si no lo traen no obtendrán más provisiones de mí ni se les permitirá acercarse a mí dijeron convenceremos a su padre para que se desprenda de él haremos todo lo posible de nuestra parte jose dijo a sus criados pongan el valor que pagaron por su mercancía en su equipaje nuevamente para que lo encuentren cuando vuelvan a su gente y así ansíen regresar cuando regresaron ante su padre dijeron padre se nos ha negado el grano en el futuro a menos que llevemos a benjamín envía pues a nuestro hermano con nosotros para que podamos aprovisionarnos y ten certeza de que lo cuidaremos dijo jacob acaso esperan que se los confíe de la misma manera que antaño les confié a su hermano jose dios es mejor custodio que ustedes y el más misericordioso de los misericordiosos y cuando abrieron su equipaje encontraron que se les había devuelto el valor de su mercancía dijeron padre que más queremos aquí está nuestra mercancía nos ha sido devuelta si dejas venir a benjamín con nosotros podremos traer más provisiones para nuestra gente cuidaremos de nuestro hermano y obtendremos otra carga de camello lo que hemos traído es una carga escasa dijo jacob no lo enviaré hasta que me juren solemnemente por dios que lo traerán de regreso a menos que se vean impedidos por fuerza mayor cuando hicieron el juramento les dijo dios es testigo de este compromiso dijo jacob hijos míos no entren todos a la ciudad por la misma puerta mejor ingresen por puertas diferentes pero sepan que no puedo hacer nada contra el designio de dios pues él es quien decreta todos los asuntos en él he depositado mi confianza y a él deben encomendarse quienes en él confían pero aunque entraron del modo que les aconsejó su padre esto de nada les habría servido contra el designio de dios pues sólo era una prevención que jacob había tomado para proteger a sus hijos jacob tenía un conocimiento que le había enseñado a través de la revelación pero la mayoría de la gente lo ignoraba y cuando los hijos de jacob se presentaron ante jose éste abrazó a su hermano benjamín y le dijo en secreto yo soy tu hermano ya no sientas pena por lo que ellos hicieron conmigo y tras haberles dado sus provisiones escondió una copa del rey en el saco de su hermano benjamín y cuando iban saliendo de la ciudad un pregonero gritó gente de la caravana son unos ladrones dijeron los hermanos de jose dirigiéndose a los guardias qué es lo que se ha perdido respondieron perdimos una copa del rey a quien la encuentre le daremos la carga de un camello de recompensa y dijo el pregonero yo lo garantizo por dios bien saben que no hemos venido a corromper en la tierra de egipto ni somos ladrones dijeron los hermanos de jose dijeron los guardias cuál debería ser el castigo de quien esté mintiendo respondieron el castigo de aquel a quien se le encontrase la copa en su equipaje debería ser que sea aprisionado así es como se castiga a los que cometen ese crimen entonces fueron llevados ante jose para ser registrados y empezó por el equipaje de ellos antes que el de su hermano benjamín de donde sacó la copa así se lo inspiré a jose no habría podido quedarse con su hermano de otra forma pues así era la ley del rey y dios así lo quiso elevo en grados a quien quiero a través del conocimiento pero por encima de todo sabio está el que todo lo sabe tan pronto como la copa fue descubierta en el equipaje de benjamín los hermanos dijeron si ha robado ya antes un hermano suyo había robado pero jose se contuvo y no les respondió sino que pensó para sus adentros ustedes son mucho peores y dios sabe bien la mentira que están diciendo dijeron los hermanos o gobernador él tiene un padre muy anciano quédate con uno de nosotros en su lugar vemos que eres un hombre de bien dijo jose dios nos libre de castigar a otro de aquel al que le encontramos la copa en su poder porque seríamos injustos cuando perdieron toda esperanza de persuadirlo se retiraron a deliberar dijo el mayor de ellos recuerdan que nuestro padre nos hizo jurar solemnemente por dios pues ya antes habíamos fallado con respecto a jose no me moveré de esta tierra hasta que mi padre lo autorice o dios juzgue a mi favor porque él es el mejor de los jueces vuelvan ante nuestro padre y díganle padre tu hijo ha robado y sólo atestiguamos sobre lo que hemos sabido y no tenemos acceso a lo oculto para saber si realmente lo hizo o no y pregunta en la ciudad donde estuvimos y a la caravana con la que regresamos pues decimos la verdad pero jacob al escucharlos dijo lo que ha sucedido no es como me lo cuentan sino que es una falsedad que inventaron me resignaré pacientemente y que dios me dé consuelo para sobrellevar la desgracia que me acaban de contar quiera dios devolverme a todos mis hijos él todo lo sabe es el sabio y le recordó el dolor por su hijo perdido y se apartó de ellos diciendo qué pena siento por la falta de jose y perdió la vista por tanta pena y quedó desconsolado sufriendo en silencio dijeron sus hijos por dios no dejarás de recordar a jose hasta enfermar o morir dijo jacob sólo me quejo a dios en mi lamento y mi dolor y sé de dios lo que ustedes no saben hijos míos vuelvan a egipto averigüen sobre jose y su hermano y no desesperen de la bondad de dios pues no desesperan de la bondad de dios sino los incrédulos en egipto se presentaron ante jose y le dijeron oh gobernador hemos sido alcanzados por la sequía nosotros y nuestras familias por eso trajimos mercadería de escaso valor pero danos una justa medida y sé caritativo con nosotros dios recompensa a los generosos entonces les dijo jose acaso recuerdan lo que hicieron con jose y su hermano llevados por la ignorancia dijeron sorprendidos eres tú jose respondió yo soy jose y este es mi hermano benjamín dios nos ha agraciado con el reencuentro quienes tengan temor de dios y sean pacientes ante las adversidades sepan que dios no dejará de recompensar a los que hacen el bien dijeron por dios te ha enaltecido dios muy por encima de nosotros nosotros estábamos en el error dijo jose hoy no les reprocharé nada de lo que hayan hecho en el pasado que dios los perdone él es el más misericordioso de los misericordiosos vayan con mi camisa y pónganla sobre el rostro de mi padre que así recuperará la vista y traigan a toda la familia cuando la caravana partía dijo su padre jacob a quienes estaban junto a él aunque piensen que desvarío en este momento noto la presencia de jose en el aire dijeron los otros hijos por dios sigues en tu antiguo error cuando llegaron le colocaron la camisa sobre su rostro y recuperó inmediatamente la vista jacob exclamó no les dije que yo sabía de dios lo que ustedes ignoraban dijeron padre pide a dios que perdone nuestros pecados nosotros estábamos en el error respondió pediré a mi señor que los perdone él es el absolvedor el misericordioso luego cuando llegaron todos a egipto y se presentaron ante jose este abrazó a sus padres y dijo vivan en egipto si dios quiere estarán seguros aquí hizo sentar en el trono a sus padres que junto a todos los hermanos cayeron prosternados ante jose quien dijo padre mío esta es la interpretación del sueño que tuve cuando era niño y mi señor hizo que se cumpliera dios me favoreció sacándome de la cárcel y trayéndolos del desierto ante mí a pesar de que el demonio había sembrado la discordia entre mis hermanos y yo mi señor es sutil con quien quiere y él todo lo sabe es sabio señor mío me has concedido autoridad y me has enseñado la interpretación de los sueños creador de los cielos y la tierra tú eres mi protector en esta vida y en la otra hazme morir sometido a ti y reúneme con los virtuosos o mohammad esta historia que te he revelado había permanecido oculta hasta ahora tú no estabas presente cuando los hermanos de jose planearon eliminarlo y se complotaron la mayoría de los seres humanos aunque te esfuerces para que crean no serán creyentes tú no pides remuneración alguna por transmitir el mensaje que está dirigido a toda la humanidad cuántos signos hay entre los cielos y la tierra que pasan frente a ellos pero no prestan atención la mayoría de los que creen en dios caen en dedicarle actos de adoración a otros acaso estas personas se sienten a salvo de ser alcanzados por el castigo de dios a salvo que les llegue la hora del juicio de improviso cuando menos lo esperan di este es mi sendero tanto yo como quienes me siguen invitamos a adorar a dios con conocimiento glorificado sea dios no soy de los que idolatran divinidades junto a dios no he enviado antes de ti sino a hombres que pertenecían a sus propias comunidades para que le transmitieran mi revelación porque quienes rechazan este mensaje no viajan por el mundo y observan cómo fue que acabaron los pueblos de la antigüedad que desmintieron a los profetas la morada de la otra vida será mejor para quienes tienen temor de dios es que no van a reflexionar todos los profetas sufrieron persecución y rechazo al punto que cuando los mensajeros se resignaron y tuvieron la certeza de que les desmentirían definitivamente les llegó mi auxilio entonces todos aquellos a quienes quise salvar fueron salvados y los que rechazaron la verdad fueron destruidos pues la gente que se hunde en el pecado no puede escapar de mi ira en las historias de los profetas hay un motivo de enseñanza para la gente que reflexiona el corán no es un relato inventado sino que es una confirmación de lo ya revelado anteriormente así como una explicación detallada de todas las cosas una guía y misericordia para los creyentes guía y misericordia para los creyentes en el pecado por la gente que hay un cúrpito en el copero y la hacer esa fuente con el pecado por dos de las dos de los creyentes en el pecado y que atribuyen ese arrosado para los creyentes en las dos sólo en los fluidos en el artículo lo que